muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo video gameplay de the space remake bueno nos quedamos aquí estamos en esta zona es bueno es la cubierta de ingeniería vale en esta que yo diría que es como una especie de control acordaros y nos tenemos que dirigir a la estación de monorail vale muy bien muy bien vale pero a ver un momentito vale misión de vuelve a la estación de cambiar la misión porque tenemos esta otra vale que además nos puede mostrar en el mapa vale está ahí en esa habitación podemos hacer esta acción esta parte de una misión secundaria que hacemos chicos nos liamos con la principal o hacemos la secundaria que hago que hago venga vamos a hacer la secundaria que nos pide que vengamos por aquí vale a ver por ahí venga vamos a buscar la ubicación de autosias para hacer la misión secundaria de nicole vale por aquí bien vale lo que pasa es que nos van a salir un huevo de enemigos como vamos del tema de munición bueno de este momento yo creo que lo tenemos para defendernos eso tiene que estar por aquí vale acentos que no me fío ya sabéis que durante la serie nos han venido dando unos pedazos de sustos estos mamonazos vale esto está despejado a ver fuera vale voy a revisar me quedan tres nodos vale 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 el lanzallamas puedo meterle una de daño es que quiero centrarme en mejorar ciertas armas el lanzallamas no lo voy a mejorar vale lo que pasa que la sierra me gusta mucho la sierra me gusta mucho vamos y la cortadora mira le puedo meter esta de capacidad la cortadora aumenta considerablemente la capacidad de munición vale 19 vale me queda un nodo ese lo vamos a usar en el traje eh duración de la esterilización esto viene muy bien vale de momento eso es nuestra inversión en nodos muy bien y esto se puede abrir imposible determinar el nivel de autorización anulación de seguridad general necesaria vale bueno pues ya lo habéis oído por aquí vale 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 ah mira aquí está según el DRI el sujeto era David Swenson ingeniero junior sufrió un desmembramiento al caer dentro de la maquinaria y dios lo siento David lo siento David dios santo que se observan convulsiones post mortem el pecho contiene la bilis amarilla vista en otros ejemplos la bilis reacciona con células muertas o bioprotésicas el tejido muerto se absorbe se recombina y se reanima la bilis comparte marcadores genéticos con el ADN humano y el tejido de las paredes todo está conectado con la efigie de Aegis 7 pero como el doctor Kain estudiaba en la efigie pero ha desaparecido cuesta con los supervivientes de la cubierta de extracción descansarás en paz David te lo prometo fin de registro muy bien busca la ubicación de autorsias en ingeniería completada y ahora necesito encontrar el escondijo de Kain en la cubierta de extracción pero la cubierta de extracción todavía no la hemos de bloqueado así que de momento combustible para lanzallamas y un semiconductor de oro para vender que eso si que nos viene bien vale este es el mismo digo yo que ahora nos pondrán un apartado misiones le damos a cambiar misión vale no nos aparece porque todavía no yo creo que es porque todavía no hemos desbloqueado vale no hemos desbloqueado la la cubierta de extracción atentos eh uuuh a cambiar la música a cambiar la música a cambiar la música cuidado eh vale 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 sala de preparación sala de preparación pues está tranquilo vale no hay nada vale vale venga vamos a vender el semiconductor de oro que hemos conseguido eh eeeh 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 vale vale teníamos que volver por aquí a la estación de monorail vale parece que está tranquilo todo bien todos los sistemas en marcha eeeh eeeh capítulo 3 completo vale si no hay nada venga al monorail vea el puente vale el puente vale el puente vale 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 llevo todo recargado no mira eso es bueno llevo bastante munición del lanzallamas eh pasa que el lanzallamas viene bien contra enemigos pequeños y demás sabes para los otros prefiero usar mejor la sierra y sobre todo la cortadora a ver si desbloqueo el cañón lineal que es que es una de mis armas favoritas también del juego por lo menos lo era en el juego original vale próxima parada al puente llegando al puente vale esto está tranquilo ¿no? si Isaac los cañones del SDA están hechos un desastre necesitaré tu ayuda no perderé al Ishimura ahora no el Ishimura jamón o la efigie el artefacto que encontraron no digas chorradas la CEC estaba al tanto de la efigie ¿verdad? ¿no estás aquí por eso? la empresa no mandaría al Ishimura a una explotación extraoficial pero por tecnología alienígena encaja y en esa teoría ¿cómo encaja perder a mi equipo? vale ya estamos en un campo de escombros si no recuperamos el SDA se acabó nos vemos en el refugio del capitán Daniels vale pero consultaré los informes de la nave y jamón pienso obtener respuestas como están los ánimos por aquí chavales eh parece que hay intereses ocultos eh vale el refugio del capitán vale voy a coger aquí munición solo me dan munición para el lanzallamas tío vale deditos y cuchillas bueno eh tiene que ser por ahí porque es la única puerta que tengo abierta cubierta de circulación vale y ahora que pasa que vibra todo es por ahí ¿no? si vale eh seguridad nivel 2 no la tengo vale joder 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 si paso corriendo mejor yo creo vale una caja genial me gasto un botiquín sin querer porque le he dado sin querer al botón del botiquín para el lastor de momento el lastor de la tienda no tengo que comprar nada bueno 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 que tenemos aquí al menos la contención y el soporte vital resisten de momento si me hicieran enemigos no sería mala idea traerlos aquí vale venga vamos a ver que vemos por ahí a ver alguna cajita mira aquí cuchillitas que nos viene muy bien a ver más cosas por aquí nada vale esto es eso es nada ahí hay una puerta de seguridad nivel 2 no la tengo el ascensor tampoco lo puedo abrir mira cajas darme algún botiquín vaya joder autorización de nivel 3 si no tengo la del 2 imaginaos la del 3 y esto igual no nivel 2 nada tampoco aquí no puedo hacer nada de momento venga energía atlas eso viene bien siempre vale aquí hay algo un ejército sonoro seguridad recuperada seguridad responda nos han abordado repito nave abordada nos atacan han aniquilado a casi todo el personal de cubierta donde coño está vincer necesitamos refuerzos ya las armas no sirven no por dios santo que es eso pues parecía que sonaba algo grande vale bloqueado ahí tampoco puedo hacer nada vale aquí tengo para guardar y por aquí puedo bajar refugio del capitán venga por aquí cápsulas de escape de la tierra cápsulas de escape de la tierra vamos lo siento joder que susto no no pierdas el rifle de vista ¿qué es eso? el que me atacó conseguí atraparlo su cara no alucino ¿verdad? es Chen no puedes ayudarlo jamón está lleva razón debería a la mierda la rescate 47 lanzada trabajamos juntos hace mucho con Johnston también al menos ella no se ha convertido en un monstruo vamos a arreglar esto jamón por ellos pues sí venga los cañones del SDA puedo mantener la posición un rato sin ningún asteroide atraviesa el techo que chulo mira como proyecta el holograma bueno vamos a mirar a ver si hay algo por aquí interesante mira ¿esto qué es? es un registro textual lo voy a dejar como siempre hacemos por si queréis leerlo que el conducto de energía del SDA está caído bueno los sistemas de administración sirven de poco podríamos redirigir la energía del SDA tendría que arreglar las cajas de derivación y recuperar los cañones del SDA bien Isaac lo que ha dicho Daniels no sé nada de minería ilegal ni de la efigie estoy aquí por la misión de reparación mira nos conozco a Daniel si a ti no es suficiente para juzgaros pero la CF seguro que sabía lo de la efigie la empresa puede pero algo así está por encima de mí lo hablaremos más tarde baja hasta las cajas de derivación puedes volver a activar los ascensores del atrio desde la zona de seguridad encontrar la tarjeta de un ejecutivo de la CF subiré tu nivel de autorización ¿has hecho lo mismo con el tuyo? si por si acaso Isaac he oído algo ahí arriba algo grande ten cuidado muy bien ya tenemos entonces la autorización del nivel 2 ¿no? vamos a ver el inventario no tengo botiquines aunque estoy lleno contra el casco Isaac activar los ascensores muy bien ya nos está avisando que que hay algo grande ahí fuera bueno lo que voy a hacer de momento es hacer un guardado aquí lejas es un archivo nuevo por si acaso ahí a ver atentos que aquí nos salía en el original nos salía un morlaco enorme que además estaba blindado había que romperle el blindaje para imagino que aquí nos saldrá algo igual más tocho incluso voy a ver si puedo abrirle hasta aquí ya antes de que empiece a venir gente aquí como si no hubiera mañana autorización confirmada plasma créditos se necesita autorizar ah está de nivel 3 de nivel 3 vale si no recuerdo mal si no recuerdo mal en el mapa antes hemos visto vale ahí tenemos una puerta de nivel 2 vale si efectivamente hay una sala a ver si puedo salir por aquí me deja salir había una sala de nivel 2 por abrir que seguramente tenga cosas interesantes esta de aquí almacén del puente a ver si aquí hay algo interesante vale pues mira 1.500 créditos combustible para lanzallamas un semiconductor de oro muy bien más créditos vale nada más por aquí si aquí más energía de plasma y botijines no soltáis ni uno ¿no? por lo que veo joder macho está la cosa mal está la cosa mal tío voy a vender el semiconductor y voy a ver si puedo comprar por lo menos un botiquín por si se complica la cosa a ver vale el semiconductor son tres de los grandes que lo vendo muy bien vale tengo bastante munición son buenos 150 consignas consignas solo tengo los trajes y el cañón ¿cuánto vale un botiquín? 5 no mediano vamos a comprar solo uno vale ya está venga vamos a abrir esta puerta de aquí que ahora nos va a salir tol jolgorio eh, eh, eh y eso no me gusta como suena eso no me gusta como suena se han detectado anomalías peligrosas cuarentena activada tú pues acaso cobre a ese ahí móvete a ver el morlaco este baja escaleras es lo que quiero saber yo hombre es que si baja escaleras corre a Isaac vamos a jugar un poquito con él en la escalera que la escalera puede ser nuestro gran aliado a ver hay que abrirle ahí está fuera uno marlito morlaco bueno un poquito con la sierra a ver autorización confirmada venga listo guapa 100 100 créditos nada más son muy racanos con el dinero aquí eh son muy racanos control de ascensos ascensores de latio activados son muy racanos con el dinero un pequeño pequeño es esto el dinero está grabado doctor esto es un motín la efigie debe entregarse a la iglesia cueste lo que cueste por favor ven que dices el isigura está en crisis nos has aislado por el artículo 5469 de la ley marítima yo el doctor terrens kine declaro al capitán benjamin mazaya es incapacitado el reje sueltadlo ven tú no eres así deja que te ayude doctor soltadme esta es mi nave dios mío está tú lo has visto intentaba ayudarle doctor acaba de matar al capitán tenemos que detenerlo si los de la iglesia me atrapan ve alto seguridad así que ese es el famoso doctor kine vale tengo solo un nodo nada más lo único que le puedo meter es otra mejora de capacidad pero necesito daño no vamos a meter a la sierra tengo la mejora de daño le puedo meter la de capacidad aquí venga ahí suficiente venga ya puedo subir al ascensor corre redirige la energía desde la administración de minería muy bien activar a ver tenemos varios pisos piso 1 piso 2 el que estamos piso 3 venga piso 1 no piso 1 es el que estamos piso 1 ojo hay que explorar el 3 también seguro que hay cosas interesantes a ver tranquilo si vale está todo tranquilo que pone aquí el pasillo de acceso es por ahí ¿no? si no tengo nada genial eso para allá algo he tocado ahí no sé si lo he llegado a coger ahí créditos vale no puedo salir no me dejan vale muy bien almacén vale que tenemos aquí vale vamos a ver aquí muy bien vale tenemos un botiquín pequeño y cuchillas vale parece que me estoy abasteciendo un poquito ¿verdad? vale 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 Isaac detectó riesgo de naturaleza eléctrica en el suelo frente a ti las chapas de la cubierta tienen 60 años no le sientan bien los picos de voltaje ve con cuidado autorización confirmada saliendo del vacío a ver a ver ¿eso qué es? rayo de contacto uuuh otro arma jojo vale nada por ahí venga vamos a coger cositas energía de contacto bien créditos pisa bien ahí hombre vale aquí parece que ya no hay nada más ¿no? no hay nada vale está todo tranquilo además fuera un momentito vamos a probar el rayo de contacto si os parece el rayo de contacto lo vamos a colocar pues en el único hueco que queda el de abajo vale el de dos más alrededor disparo principal el de dos más R1 cortadora de esteroides para seguir algún bicho y lo probamos vale el rayo de contacto aquí no hay nada más tenemos que entrar aquí vamos a ir se haciendo mire 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 joder me lo he hecho me ha metido ah pero que está todavía ahí el condenado vale ya hombre sinvergüenza joder lo que me ha quitado tío vamos a echarnos mediano vale que poquito cura que poquito cura voy a utilizar la sierra mejor a ver donde estáis condenados donde estáis autorización confirmada mira un sonic con motor de blanca esto también para venderlo joder da muy poca muy poca dinero tío mira un poquito inmediato es oro oro puro a ver puedo coger una extremidad esta no una que sea una garrilla a ver a ver a ver a ver a ver joder no puedo pasar puedo estar por aquí sí o sí a ver echar otro botiquín porque tengo por poquita vida vale aquí no puedo hacer nada no puedo hacer nada un granito de esos venga colócate ah mira se ha electrocutado se ha electrocutado ese fuera y el otro donde está venga venga que te estoy viendo toma frutifrutis wolfo a ver a ver a ver a ver a ver aquí nada no puedo operar cualquier cosa a ver, por ahí puedo pasar no, no hay hueco vale, el disyuntor, vale voy a coger primero esto vamos a cambiar la cortadora porque prevé una buena emboscada a ver, extracción cañones del SDA ya estamos a oscuras otra vez tengo una actualización, energía desviada desde la red de administración de minería tenemos uno, necesitamos más energía, con otros dos sistemas para allá ¿cuántos vienen? ahí viene uno, ¡ay! es un cabrón de estos ¿dónde está? que no lo he visto ¡joder! vale, ese por lo menos ha caído todavía no está muerto el bicho venga, frutti frutti, ahí joder, cómo pasa la sierra, tío la sierra es buenísima, tío te la corralan como ahora la sierra es buenísima, tío los puñeteros estos, tío, que son la sierra es buenísima, bien mejorada tiene que ser una maldita barbaridad vale venga, pasemos antes de que venga más golpes aquí yo creo que no hay nada más para coger, ¿no? no me ha dejado ahora, creo vale, vale, venga, latio oficina de archivos he entrado aquí a ver sí, aquí entra, aquí es donde me coge el radio tranquilo, ahí está vale enemigo, afuera, vámonos de aquí vale al piso que suena la musiquilla esa y no sé si eso significa que viene un monstruo a por ti un bicho de estos pero pone muy nervioso hostia amigos, ¿no? a ver vale ¿por dónde? es por ahí, ¿no? sala de descanso vamos a mirar aquí a ver joder, se ha hecho ahí un círculo con lámparas ¿una grabación? ah será la efigie que desenterraron entonces es la misma esa efigie es el símbolo de la iglesia de la uniología creía que no eras creyente, Isaac mi madre si lo era pero que la hayan encontrado en un planeta alienígena ¿qué significa esto? que la uniología trama algo la uniología es una mierda pero tiene razón la doctora que en la calle que el gato encerrado y mucho sinvergüenza veo yo aquí eso que es ahí a ver está bloqueado Hay veces que vas a apuntar con el E2 más R1 y si no eres muy rápido apuntando como lo has dado el circulo te echa un botiquín, que es lo que me esta pasando durante varias partes del juego. Esto lo voy a dejar ahí, o lo meto dentro, aquí tiene que haberla del pulpo, si, me traigo esto, para algo servirá, a ver, el sistema eléctrico, mira, dos cajitas, coges, vale, hay que pasar cuando no haya rayos, ahora, eh, en serio, sin munición, no, 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 si, empiezan las piernas, las voy a cortar si me fixan, el enanito no se donde tengo, ¿donde esta el puñetero enanito? Me queda sin munición de carga, si, sino dejen la persona, pues voy a tirarlo con en las llamas, porque tengo mucha munición energía de contacto, es que no me convence mucho, tarda mucho en cargar el rayo de contacto he visto pasar por ahí se quema, pero es tontería en las llamas con esto no es útil hay que tirar con la sierra como fuera hay otro hay otro ah mira de donde esta, se esta electrocutando ha muerto, genial y un puñetero disparo venga pasa esto nos va a venir muy bien a ver que hay por aquí que me dices tío que me dices tío esta mala bestia hay que acabar con ella me da solo energía de contacto vamos a jugar un poco con él joder que hostia pega nuestro amigo no tengo botiquín, sería es que no tengo vida tío es que sin la cortadora, sin munición para la cortadora plasma con este bicho estamos jodidos eh estamos muy jodidos venga vamos con con la sierra solo me dais munición para todas las armas voy a dejar el lanzallamas voy a dejar el lanzallamas en el puñetero inventario toma cortate un poco vale mira como intenta evitarla eh que te cortas abajo bien cargamos pero ni uno suelta, ni uno suelta munición de la cortadora son muy cabrones tío son muy cabrones eh se los atraigo mira, este condenado ha pasado ahí abajo abajo uno para detrás joder que cabrones son tío bueno los escapes corta, corta eso es venga, energía de plasma ya era hora vale pasa ahora y recarga pasa y recarga ya viene la mala bestia, no? venga, muévete venga venga, asoma el pico ahí sin vergüenza joder venga, recarga aquí esto bien muévete no me deja pasar la mala bestia esta no me deja pasar tío no me deja pasar tío ahí sí señor ahí está me gusta el masaje de cuchilla que te estoy dando muévete ahí está ahora me doy la vuelta y dame tu espaldita que esto es un poco débil tres puñetas golfo me ha dejado seco de vida y de todo si hay aquí algún botiquín bueno, menos en nada el lanzallamas me estoy dando cuenta que para los necromorfos normales es una puñetera mierda tío así que le voy a dar boleto porque si llevo más armas menos munición me das me llevas dos armas solamente vale, no me he dejado nada por aquí, ¿no? parece que no, que está todo mirado bien sí vale, bueno, eso habrá que echar la estabilización vale voy a hacer rápidamente el cambio energía de sistemas eléctricos transvenida a cañones del SDA carguemos ten cuidado con las domicción van dos un sistema más y tendremos energía para el SDA vale vamos, vamos con las cuchillas que es lo que me están funcionando por ahora bien y esto recargamos siempre recargamos vale, ya no hay esto de aquí soltar mandanga a golfos vale, mira, aquí, cajas créditos y un botiquín mediano que me voy a echar me da la sensación de que curan muy poco los botiquines, eh en el original curaban más vale aquí ya está todo, vámonos, ¿no? sí, redirige la energía desde la potabilitadora vale esto me lo tiene que hacer ahí enemigos por aquí, nada, ¿no? o no Isaac, tengo acceso a los informes médicos de Dishimura parece una película de miedo esas cosas crean nuevas formas a partir del tejido muerto hay una cepa que infecta a los cadáveres y las demás generan más cadáveres que infectar la basura orgánica de las paredes también es tejido muerto La tripulación creía que era un intercambiador de hábitats Isaac, voy a ejecutar un par de diagnósticos Creo que se está extendiendo Vale, y aquí no puedo entrar de ninguna manera, ¿no? Solo personal autorizado Vale, pero con eso no me dicen nada Es que si pudiera A ver, me lo puedo ver Ah, mira, mira, espérate un momento Que sí voy a poder Si rompo la electricidad Espérate No, ¿tengo disparos de la cortadora? No puedo disparar Ah, que no, espérate, con el radio de contacto A ver Ya está Eh, no, por ahí no, no me he pasado Aquí Vale, qué cositas para coger Joder, nivel 3, macho Me cago en la leche Mejora de arma Del rifle de impulso No lo estoy utilizando, o sea que me da igual Nivel 3 Nada Cuchillas Esto sí viene bien Vale, pues no puedo coger nada más Porque no tengo la seguridad de nivel 3 Vámonos Por aquí Vale Bueno, pues aquí no tenemos enemigos Al sensor Al piso 1 Claro, es que esto lo suyo sería Cuando ya tengamos todos los niveles de seguridad Hacer un pequeño backtracking Y Eh Reponernos de suministros Abriendo todas las salas Y las taquillas que Ahora mismo no podemos abrir Porque no tenemos Eh Suficiente nivel de De seguridad A ver Aquí ahora nos pueden salir 800.000 ¿No? Mirad Por dónde viene Vamos Un poquito de cuchillito Pero es un golpe Vale Te cargáis Si hay uno Hay más, eh Vamos a darnos la vuelta Y aquí os los espero Venga A ver Vale Está colgado en algún sitio El bicho ¿Viene? Toma Toma Un corte por aquí Otro por allá Venga Energía de plasma Me gusta eso ¿Más? ¿No? Vale ¿Esto era seguridad nivel 3? ¿Puede ser? Nada No puedo hacer nada ¿Cómo voy? Sí Es que tengo un huevo de munición De De la mierda esa Del lanzallamas Tío Joder Vale Aquí no hay nada Para coger ¿No? Vale El rifle de impulso Pero No me importa nada El rifle de impulso Con lo cual A ver Esto que es ZTE Zona de estabilización Vale El aire Ni lo voy a mejorar Así que Vamos a meter Un nodo aquí Y otro De aire Para ganar El de salud Que es el que me interesa Vale El radio de contacto Tampoco me convence mucho El radio de contacto Tampoco me convence mucho Estoy esperando Al cañón lineal Que es Que es Cañón de la tienda Vale Aquí lo había cogido ya todo ¿Verdad? Bueno Vamos a ver a ¿Cómo se llamaba este hombre? Eh Aquí hay algo Aquí hay algo Vamos Que nunca me acuerdo De su hombre Vamos bien No Espérate Que me manda Por el lado ¿Qué pasa? A ver Aquí Aquí Vale A la potencia ¿Qué me quedaba Hacer esto? Que tengo muchísima munición Del lanzallamas Y no me vale para nada Tío Y yo que necesito Es energía de plasma Lanzallamas Va a salir Es poqueta Ya os lo digo ¿Y eso qué es? Al unos uno De nuevo Ha dicho Venga Registro sonoro He venido a buscarte al puente Y me lo he encontrado destrozado No me quedaré a esperar A lo que sea que haya causado esto Y tú no deberías Parece que el personal administrativo Se ha ido a la cubierta de extracción A reunirse con los demás supervivientes Voy para allá Si no estás con ellos Buscaré la forma de contactar contigo Te lo prometo Vale Haznos uno de nuevo Como he dicho Mira Putequimediano Cuchillas Recreitos Eh Muévete Corre Quieta Eso es Perfecto Le doy a los cortes Que le tengo que dar Por más dinero Y tú deja de escribir Sinvergüenza Que eres un sinvergüenza Te va a pasar todo Vale Genial Ya la he liado Porque sin querer Le he dado un cuchillazo al otro Al final te tengo que achacharrar Con el perro de la playa Sin querer Le he dado al otro Que la había cortado de puta madre Porque me ha aparecido Este gilipollas por medio Vale ya Mira por lo menos Me ha dejado Me ha dejado un botiquín grande Y salen los pequeñinos esos Que son muy pestosos Que hay que reconocer Que para estos bichos Si viene bien el lanzallamas Venga Abre Joder Joder Me han dado dos botiquines grandes ¿Eh? Vale Si es que voy muy achuchado De munición de la cortadora Mancho Necesito munición de la cortadora Tengo que desprenderme De algún armatil Venga Venga el disyector Energía de potabilizadora Transferida a cañones del SDA Lo conseguimos Los cañones del SDA vuelven a estar operativos Vamos a... Espera Blanco automático no disponible No se encuentran datos de calibrado Mierda No tenemos blanco automático Los cañones no nos sirvan ¿Y el blanco manual? Pretendes exponerte a esa tormenta de ahí fuera ¿Y apuntar los cañones del SDA a mano? Si transmito suficiente información Sobre el blanco a los cañones Recalibrará el sistema ¿Se te ocurre algo mejor? Joder Te abro el acceso al exterior Ojalá sepas lo que haces El sistema de blanco automático del SDA no funciona Pero puedo recalibrarlo manualmente Si sincronizo los cañones con mis herramientas A ver si puedo hacerlo En medio de una lluvia de esteroides Genial Vale Vale, es por aquí, ¿no? Al acceso exterior Avancemos Eh, era eso Sala de Preparación espacial Es todo lo que pone Uh, aquí están los torches Mire De reír de ingeniería intermedio Uh, qué bien Energía de contacto Un botiquín pequeño ¿Cómo voy de...? Que me estoy quedando sin huecos Voy a gastar el botiquín Que me estoy quedando sin huecos Y otro semiconductor Vale Que tengo mucha munición Tanto de este como del radio de contacto Vale, venga Dale, gracias Genial Genial Todas curas ¿Cuál es el plan? Sincronizaré algunos cañones del SDA con una herramienta Apunto a un asteroide Los cañones se lo cargan Y entonces recalibro el sistema No nos queda otra Adelante No nos queda otra Bien lo he dicho A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Petición de seguridad recuperada Dios mío ¡Si alguien lo detenga! Al habla el segundo oficial Sí, necesito a los de seguridad ahora No vendrá nadie White Por Dios Aléjate de los controles Necesitamos a nuestro primer oficial El Capitán Mazayas está muerto El Capitán ha muerto El equipo de seguridad de Vincent ha muerto ¿Y quién queda? Aléjate de las cruzas Es una orden ¿Quién queda, chik? ¿La tripulación llena de uniólogos fanáticos? Ekar nos ha jodido bien, ¿eh? Si un director de la CEC es así Puede que toda la empresa esté podrida hasta la médula Igual que AEG-7 ¿Crees que la CEC no mandará un equipo de rescate A recuperar su preciada extractora planetaria? Piensa, White Solo tenemos que aguantar Sí Deberíais ¡No, señor! White ¡Maldito idiota! ¡Se llama! ¡Se llama de las cruzas ya! Joder, cómo están los ánimos por aquí Bueno, chicos Voy a hacer el guardado Y vamos a despedir el capítulo en este punto Aquí, en el capítulo 4 Sí, se lo despedimos Guardado completado Muy bien Pues hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre os digo Agradeceros que os hayáis pasado Echadle unos minutillos Yo os mando un saludo Nos seguimos bien por el canal Cuidaros mucho Yo os seguimos bien por el canal Haleos mucho más Y yo os seguimos bien por el canal Y yo os seguimos bien por el canal